La concejala de mujer del Ayuntamiento de Albacete, María Ángeles Martínez Paños, ha presentado las actividades que el consistorio ha organizado para conmemorar el Día de la Mujer del 8 de marzo. Citas que comenzarán este mismo miércoles, día 7, con una exposición de pintura compuesta por 18 obras de 16 pintoras, ubicada en el Salón de Actos del Centro de la Mujer de Albacete, que se podrá visitar hasta el 22 de marzo. Pero el evento central tendrá lugar durante la Jornada Mundial de las Mujeres, el propio jueves, 8 de marzo, con el acto institucional que comenzará a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal. Vamos a iniciar este acto con unas palabras de reconocimiento para Cremil de Favo, recientemente fallecida, que, como ustedes saben, fue la fundadora de la asociación de APACU, de las Amas de Casa, de consumidoras y usuarias. Y bueno, pues vamos a reconocer el gran labor y el gran trabajo que llevo durante toda su vida a favor de la mujer y reivindicando también sus derechos. Después va a tener lugar la lectura del manifiesto, que ha sido elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer, y se van a entregar los reconocimientos también que entregan las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer, que ya, bueno, pues les dimos, tienen ustedes conocimiento de cuáles son las mujeres reconocidas en las distintas áreas. Este acto, bueno, pues va a estar amenizado por Maite Ballesteros, que es una de las reconocidas en cultura del año pasado, y también van a colaborar con nosotros alumnos y alumnas del Conservatorio de Música de Albacete. Ya el día 9 habrá concierto en la Plaza del Altozano por parte de Swinging Cats Club Band, un grupo de Albacete formado mayoritariamente por mujeres, que servirá de epicentro a otras iniciativas. Durante este concierto vamos a tener una pantalla donde vamos a ir proyectando un PowerPoint con frases sobre la igualdad. Pero antes de iniciarse este concierto, que va a ser a las 7, vamos a estar por la calle, vamos a estar durante, pues por el centro de la ciudad, voluntarias de las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de la Mujer, voluntarios del Centro Joven también. Vamos a ir repartiendo unos marca páginas, en los cuales, bueno, pues se han imprimido muchas de estas frases, que luego vamos a poder ver en la pantalla en el Altozano, frases a favor de las mujeres, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y vamos a entregar el marca páginas junto con una flor, una gerbera morada, para comemorar nuestro Día de la Mujer. Además, en las bibliotecas municipales durante toda esta semana se están llevando a cabo actuaciones para conmemorar el 8 de marzo. Para ello se han entregado a todas ellas lotes de lectura compuestos por libros sobre mujeres, escritos por mujeres o escritos para mujeres, tal y como ha explicado la concejala, que igualmente ha concretado que el lema escogido este año ha sido Tras los pasos de Carmen Bravo Villasante, una escritora sobre todo de literatura infantil y juvenil, en torno a cuya obra estos días las bibliotecas municipales vienen ofreciendo actividades de animación a la lectura, detalladamente mediante sus libros Mujeres al poder, Niñas que vuelan alto, Tras los pasos de Carmen y La voz de las veteranas. Mujeres al poder, Niñas que vuelan alto, Tras los pasos de Carmen Bravo Villasante,